El Ayuntamiento de Salamanca con toda la corporación municipal y en cabeza del alcalde Alfonso Fernández Mañueco recibieron al Club de Baloncesto Femenino Perfumerías Avenida, tras haberse hecho con el título de campeonas de la Copa de la Reina. Las azulonas ofrecieron la copa a toda la afición desde el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, donde salieron una a una con todos los honores. Un reconocimiento que el alcalde Alfonso Fernández Mañueco también les trasladaba. Nos habéis hecho muy felices, lo habéis visto. La Plaza Mayor, que se engalana en las grandes ocasiones, pues hoy ha estado con vosotras. Y nos habéis hecho muy felices a personas que les gusta el baloncesto, que les gusta el deporte o que simplemente se sienten representados por vosotras. Muchas gracias por vuestros éxitos. La capitana Isa Sánchez agradeció la acogida de la afición de toda la ciudad. Todos vosotros hacéis grande este club y daros las gracias, sobre todo por emocionaros con nosotros, porque eso significa que estáis muy unidos a este equipo. Los títulos siempre son importantes, pero más aún si se consiguen frente a equipos así como el Ros Casares. Luchar y creer en ellas son las claves que utilizaron las perfumeras para hacerse con la Copa de la Reina.